Al ritmo de música de la ciudad imperial, al compás de zampoñas, guitarras y bailando, Pedro Pablo Kuczynski cerró su campaña en la Plaza San Pedro, en el Centro Histórico de Cusco. La tierra, el sol, el agua, aquí en Cusco se juntan en una mezcla poderosa que creó el Imperio Incaico. ¿Y por qué estoy yo en el Cusco? Porque mi primer trabajo fue aquí. Fue enfático en negar que firmó un contrato condicionado por el gas de camisea. Va a ser un gobierno de valores, nada de raterías, pintar piedras, hacer cochinadas. Va a ser un gobierno limpio, nada de cuentos. Ahí dicen que yo firmé un contrato de gas, yo nunca he firmado un contrato de gas, carajo. El candidato de Peruanos por el Cambio subió al escenario acompañado por su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, por su entusiasta segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz, y junto a su esposa, Nancy Lange. Otro aspirante al sillón presidencial que culminó su campaña en la ciudad del Cusco fue el candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea. ¿En qué otro lugar íbamos a arreglar la campaña presidencial si no es en la capital milenaria del Perú? Y aquí estamos en concurso. Durante su último mitin, con Barayoc en la mano, antiguo bastón de mando Inca, Barnechea dijo que se deberán examinar todos los contratos del gas para evitar que se den casos de corrupción. El gas es peruano y aquí está Acción Popular para defenderlo. Porque el modelo fujimorista que ahora quiere repetirse otros 5, 10 o 15 años y quiere que la elección sea entre el fujimorismo político y el fujimorismo económico de Pepe Keiko para que nada cambie porque es un modelo que se ha preocupado de las grandes empresas, pero no de los peruanos. Acompañado por su esposa e hijos, el candidato se comprometió con sus seguidores cusqueños al levantar la central térmica de Quillabamba, la planta de crecimiento y envasado de GLP y el aeropuerto internacional de Chincheros.